¿Qué es la firma Cajiba? En forma progresiva, acá empiezan con 3.000 metros cuadrados de superficie, en un predio de 12.000 metros cuadrados, que obviamente implica después expandir de 3.000 en 3.000 a 3.000, y obviamente en aumento en los turnos de producción. Entonces, turnos de 8 horas, que pueden ser de 24, y eso significa empezar con 50, 50, 50, o sea, ir a 150 empleos rápido, pero con una perspectiva de 1.000 empleos, en forma progresiva, porque aspiran a desarrollar no solamente la producción de pelotas, que sería sustituir lo que se importa. Argentina importa de Pakistán, o de China, o de otros países del mundo, y podría producir localmente. El mercado de pelotas de fútbol en la Argentina equivale a 3 millones de esféricos, con lo cual solamente YPF demanda cerca de 500.000, así que estamos trabajando para apoyar la sustitución, y que todo eso signifique más empleos. Nosotros queremos que 3 millones de pelotas se puedan producir localmente. Ellos, en la planta de Vicentina, fabrican 130.000, por lo tanto, es perfectamente factible hacerlo. Eso significa el entrenamiento del personal, el perfeccionamiento, la incorporación de los bienes de capital. Esa es una inversión muy significativa, de más de 600 millones de pesos aquí, entre toda la infraestructura hecha, y si se actualiza, quizás sea más. Así que, me parece muy importante lo que estamos planteando, porque ellos producirían pelotas, después indumentarias, también accesorios, y por último, calzados. Y eso significaría que la industria del deporte se afincaría aquí en la provincia del Chaco, con un plan de radiación a nivel nacional e internacional. Nosotros aspiramos a que en el año 2024 podamos hacer la feria del deporte, con la exhibición de todas las marcas, y obviamente tener Epicentro en Cajiva como prototipo y motor del desarrollo de la industria del deporte en el Norte Grande Argentino, en la provincia del Chaco y en la República Argentina. Así que estamos muy contentos por eso, porque hoy celebramos el Día de la Industria con la apertura de esta industria, y ahora vamos a abrir otra industria. Y eso es muy importante, y también vamos a celebrar el Día de la Industria con casi 250 industriales en un almuerzo. Y eso también forma parte de otras industrias que vamos a terminar inaugurando, desde la industria frigorífica hasta la industria textil, pasando por otros emprendimientos de base industrial en la provincia del Chaco. Eso significa nuevos emprendimientos industriales y más empleos. La provincia del Chaco se da como yo hice en mi discurso, a través del gobernador Jorge Capitanich, todos nuestros amigos, ministros de Economía, ministros de Desarolio, todo, y principalmente por causa de este amor que tiene el pueblo tchaquenio. Estoy muy feliz, es un sueño maravilloso que hoy se realiza. Tivemos mucho tiempo, mucho trabajo, pero gracias a Dios todo se realizó hoy. El proyecto de Cajiva surgió con el comercio, ya tenemos un comercio muy grande con Argentina, y a través de estas amizades con el gobernador Sebastián Bonetini y a todos, iniciamos este proyecto hace un tiempo atrás y paso a paso fue todo dando certo. ¿Esto puede llegar a exportarse a otros países también? Claro, sin sombra de dudas. Esa es la idea, hacer la producción nacional para abastecimiento nacional y también la exportación para hacer el Chaco una provincia referencia en el mundo del esporte. Bueno, nosotros lo vemos en una parejita muy joven. ¿Cómo surgió esta idea de decir, vamos a Chaco? Mi papá tenía esta empresa, a Cajiva, que desde 1991, que yo crecí y viví dentro de la empresa, comía, brincava, rugaba, todo es mi vida, Cajiva. Y cuando nosotros nos conocemos y casamos, mi papá vio en él su brazo derecho. Y confía en él plenamente para venir para acá y tener esta extraordinaria empresa aquí en Argentina. Y nosotros estamos muy felices de tener esta confianza de mi papá, tanto en él como en mí, para venir para acá. Bueno, una responsabilidad grande que le dio el suegro. Sí, muy grande. ¿Está cumpliendo? Está, está, está. Creo yo que la responsabilidad mayor es tener una esposa tan linda. La fábrica es pequeña, cerca de una esposa tan linda. ¿Orgullosa entonces la fábrica? Sí, mucho. Familia en primer lugar, siempre. La verdad que estamos muy contentos de este inicio. Es algo muy importante para nosotros, digamos, después de tanto, se concretó, después de tantos años de proyecto. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos, emocionados. Y, bueno, con este es el puntapié inicial de este comienzo de la fábrica. Es importante para la provincia y para todo el país. Nosotros vamos a hacer pelotas de fútbol, básquetbol, el handball, el fútbol de salón, básquet. Así que, digamos, vamos a hacer algo muy importante para el país. Va a ser con materia prima argentina, trabajo argentino, sustituir las importaciones. Que hoy, la verdad, todas las pelotas que ingresan a Argentina son de afuera. No hay producción nacional. Así que, bueno, es algo muy importante para todos. La realidad es que hoy nuestro objetivo es abastecer el mercado interno. Digamos que hay mucha demanda. Y, bueno, con un primer paso, nuestro objetivo es, a futuro, por ir lejano, sí exportar. Pero hoy, con la demanda que hay ya en nuestro país, la producción que vamos a tener nosotros ya va a ser suficiente. Bueno, ¿se imaginaba llegar a esta etapa o cómo se imaginaba cuando iba a llegar a este día? Y nos venimos imaginando ya hace mucho este día. Y, la verdad, bueno, por eso hay mucho trabajo detrás, digamos, que lleva, digamos, el trabajo para este inicio. Trabajo que por ahí no se ve, de gestión, de trabajo, de estar atrás. La verdad que es mucho... Noche sin dormir, me imagino. Todo. Lo que lleva al trabajo. Así que, la verdad, contento. La verdad, contento de este resultado. Y, bueno, el inicio, digamos, que va a ser muy bueno. Es mucho orgullo. Mucho agradecimiento. Y, la verdad, que estar concretando, después de tantos años, nuevamente la apertura de una empresa, que Vilela fue conocido por eso. Por tener muchísimas empresas, por tener trabajo genuino. Y hoy estamos cumpliendo el sueño de la gestión. Allá, cuando estábamos en plena pandemia, por ahí, soñábamos nada más con esto. Pero tenemos un gobernador que todos los días sale a cumplirle los sueños a todos los chaqueños y chaqueñas. Y hoy tenemos la suerte que le toca cumplir sus sueños a Vilela. Para nosotros es el puntapié inicial, teniendo en cuenta que estamos en una fábrica de pelotas, el puntapié inicial para que sigan viniendo las empresas, para que el sector privado invierta en las localidades. Yo en la semana tuve la visita de empresarios brasileros que estaban recorriendo nuestra localidad y que realmente ven en Vilela y en Chaco un lugar donde venir a invertir. Así que, bueno, esto seguramente va a seguir trayendo más empresas. La verdad que con mucha alegría, con mucha emoción, primero en particular porque hoy es el día de la industria y inaugurar una industria, una fábrica en la Argentina, en el Chaco y en Vilela, de por sí es un sueño y lógicamente que viene a potenciar lo que tiene que ver con el trabajo, con el empleo, con el reconocimiento también a la inversión, que esto no es casualidad. Además, inversores brasileros pensaron en Chaco porque justamente hay condiciones generadas a través de la infraestructura, a través de la autovía, lo que tiene que ver con la cantidad de parques industriales, los incentivos fiscales, la creación de un nuevo puerto como Las Palmas, complementando lo que tiene que ver con el puerto Barranquera y un montón de hechos reales que potencian y generan condiciones para que inversores piensen en la Argentina. Como parte del Consejo Federal de Fútbol Argentino, lógicamente que es un orgullo para nosotros que una pelota hecha con manos chaqueña y hecha en nuestra provincia de Al Chaco empiece a rodar por los campos de juego de toda la Argentina. Para celebrar entonces estas gestiones. No, sí, para celebrar y te vuelvo a reiterar, hay un compromiso de todos los dirigentes del fútbol chaqueño, de todos los cuerpos técnicos, de los jugadores, de los árbitros y de todos los preparadores físicos los que forman parte del ecosistema del fútbol, hoy está celebrando el inicio de esta industria.